Lo primero que tenemos que montar y es completamente esencial es la pieza de la cara que es la más importante. Para ello lo primero que tenemos que hacer es darle la vuelta para que no se nos vea el lápiz colocar la pieza centrada en nuestra máscara apoyar la parte de aquí detrás, ver la curvatura hacer una marca y luego pegarla. Vamos a añadirle otro corte y éste lo vamos a hacer cruzado en vez de recto lo vamos a hacer cruzado y lo vamos a pegar uno encima del otro y ahora sí nos va a quedar y si lo ponemos así nos va a quedar la línea medianamente recta. Ahora tenemos nuestra máscara de lobo con la curvatura, ¿lo veis? Está ahora perfectamente curvada. El resto de la curvatura lo va a dar el elástico cuando la pongamos directamente hace y vamos a utilizar esta pieza. Recordáis que os dije que vamos a doblar esta parte. Pues bien, lo primero que hacemos es marcarla un poco. O sea, doblarla para que ya la goma eva tenga algo ya de forma y no nos cueste tanto después ir a pegarla. Y es importante que empecemos muy poco a poco. Uno, para que vaya teniendo curva. La goma eva es flexible y se va a curvar bastante bien. ¿Veis? Tengo como una curva. Que no queda muy perfecta, no pasa nada. Ahora bien, ahora viene pegarlo justo aquí encima. Ponerle pegamento a toda esta parte de aquí. Esta la voy a poner que se vea el lápiz. ¿Para qué? Para saber dónde tengo que pegar la goma eva. Vamos a centrarlo y vamos a pegarlo justo encima del lápiz. ¿Lo veis? Justo encima del lápiz. Un par de piezas, como esta, de goma eva, que hayamos ya, digamos, licenciado, por decirlo así. Y vamos a hacerle... Y vamos a hacer una pieza así, pero de este tamaño. ¿Veis? Así. Esto lo vamos a pegar de esta manera. ¿Vale? Vamos a hacer otro exactamente igual. Ahora vamos a hacer otro par de piezas aún más pequeñas. En este ya tengo un corte. Voy a aprovecharlo. Ya veremos. Y vamos a seguir trabajando el morro. Si esto lo doblamos contra sí mismo y lo pegamos aquí, nos va a crear arrugas. Por eso estamos utilizando esto. Voy a utilizar una tirita cortada muy fina. ¿Veis? Es una tirita cortada muy fina muy fina de goma eva. Voy a coger otra. Otra tira de un retal que fuera. Voy a cortar otra tirita muy fina. Bien. Después de que cortar unas pequeñas tiritas como esta, las vamos a cortar más cuantas. ¿Para qué? Es un pequeño relleno para hacer que esta pieza coja un poco más de cuerpo. Si yo ahora doblo esto con esto, teniendo algo de relleno, me va a quedar una especie de arruga bastante chula. Apretamos. Y ahora sí puedo a lo mejor cortar un poquito, que a lo mejor sobresalga, para crear esto. Esto lo vamos a ir colocando aquí. Ahora lo que tenemos que hacer directamente, lo que tenemos que hacer directamente es intentar que esta pieza ya vamos a intentar doblarla, tenerla ya doblada. Y lo que vamos a hacer es ir pegando las piezas más largas, más anchas, que son estas dos. Vamos a pegarlas aquí, directamente aquí. Y vamos a ponerlas medianamente curvadas. Ponemos pegamento a lo largo de la pieza que vamos a pegar, pero no entera, sino solo por un borde. El otro lo vamos a hacer exactamente igual. Y repetimos la operación. Doblamos, centramos y, como lo estoy pegando por la junta, lo pego justo ahí. Lo puedo ya pegar. Esta nos va a quedar más doblada. Y fuerza a que siga doblándose el morro. ¿Lo veis? Podemos doblar esta pieza así. Colocarle un poco de pegamento justo en la junta, con el pincelito. Si no tenés pincelito intentad no arriesgarás hacerlo. Y de este modo podemos pegar esta pieza un poco mejor. ¿Cómo? Forzamos a la tijera un poquito y empujamos ahí dentro. Empujamos, empujamos. Este va a ser nuestro morro. Ahora lo que vamos a hacer es, cortamos un trozo de goma eva, cualquiera. Vamos a intentar que se vea esa línea. ¿Lo veis? Que se vea un poquito la luz. Ahora tenemos, y parece que está enfadado nuestro lobo. Lo siguiente que vamos a pegar antes de continuar, vamos a dejar esta parte por ahora. Lo siguiente que vamos a hacer es pegar las partes de la ceja. Y vamos a intentar doblar. Primero lo voy a doblar por aquí y lo pego. Luego por aquí y lo pego. Pero también voy a intentar que doble. A ver si consigo que doble así. Es la parte un poco más compleja. Que doble aquí. Pero doblo también. Lo único que tengo que hacer es cortar un poquito aquí la junta. ¿Lo veis? Ya está. Ya lo tengo doblado. Ahora, vuelvo a repasar con pegamento por aquí. Vuelvo a forzar a que se pegue. Y si tengo problemas con la junta, corto un poquito por aquí. Para que quede un poco más liso. ¿Lo veis? Ahí está. Ahora ya lo tengo. ¿Veis que queda un poquito abultado? ¿Lo veis? Ahí está. En nuestra máscara, las cejas las vamos a poner aquí. Lo veis. Justo ahí. Pero no lo vamos a hacer todavía. Lo vamos a hacer cuando peguemos el morro. El morro lo vamos a pegar ahora mismo. Mantenemos. Tenemos que darnos cuenta de que esto tiene que mantenerse curvo. Voy a darle la vuelta. Para que se quede curvado. Y voy a proceder a pegar. Primero, ¿qué voy a pegar? La parte de la línea media. Esta parte. La veis aquí. Y la voy a pegar justo un poco por el borde. Pongo un poquito de pegamento en el borde. ¿Lo veis? Un poquito. Este poquito de pegamento, que es la parte media, la voy a pegar en la parte media de la nariz. Justo ahí. No necesito más. Solo necesita que se pegue un poquito. Ahora, volvemos a ponerlo. Y lo que vamos a hacer es enganchar este lateral. Y este lateral. Para que se nos cierre la boca. Quizás nos haya quedado un poco estrecha la boca, pero no pasa nada. Cuanto más. Cuanto más. Mirad bien. Cuanto más a este lado pongamos. Vayamos pegando el morro. El morro nos irá bajando. A mi me interesa que el morro quede medianamente recto. Entonces lo voy a pegar a esta altura. ¿Lo veis? Aquí. Pues bien. Vamos a ponerle un poco de pegamento. Y lo voy a poner según... Lo voy a poner ahí. Es una puntita de pegamento, nada más. Y vuelvo a decir que lo voy a pegar a esta altura. Para que el morro baje un poco. Bien. Apretamos para que el pegamento cuaje. Y ahora el resto lo voy a intentar bajar aún un poquito más. Y un poquito más. ¿Por qué voy a bajar esta parte de aquí? Porque así va a cerrarnos un poquito más la boca. Entonces lo que hago es poner otro poquito de pegamento. Y... Y lo empujo para que cierre. Ahora, voy a poner pegamento en este lado de aquí. Hay que ponerlo con mucho cuidado. Una gotita. No hace falta ponerle mucho. Porque agarra muy, muy bien. Ahora, vamos a coger esta parte. Que era la parte que vamos a ponerle. Y vamos a intentar adaptarla. Y dejar un poco de línea marrón para luego pintar. ¿Lo veis? Aquí ya tengo puesto la parte de aquí. Y con este vamos a hacer exactamente lo mismo. Agarrarlo por donde no esté el pegamento. Y ahora vienen las... Las cejas. Recordar hacia donde van. Ahí está. Aquí vamos teniendo nuestra cara de nuevo. ¿Lo veis? Ahora solo falta... ¿Recordáis las dos orejas cortadas? Pues bien. Estas dos partes son las enfrentadas. Vamos a pegarlas así. ¿Veis como queda doblado? Es doblar un poco aquí. ¿Lo veis? Queda esto y queda esto. Nos va a quedar pegadas de esta manera. Intentando que queden como un soplillo. Un poquito. Y vamos a pegar una aquí. Y la otra la vamos a llevar aquí. Y lo pegamos primero. Lo pegamos un poquito. Vamos a ver si conseguimos que se quede pegado un poquito. Bien. Una vez que ya tenemos más o menos pegado un poco esta parte. Ya podemos centrarla. Bien. Vamos a hacer la misma operación con la otra oreja. Ahí es donde tiene que ir. Pongo un poco de pegamento en la goma eva. Y lo dirijo para que nos quede exactamente en el mismo árbol. que nos va a faltar. Nos van a faltar los dientes. Vamos a dejar la nariz para el final. Para hacer los dientes vamos a coger primero un trozo de cartulina roja. Vamos a cortar una tira. Para que la encía entre lo que voy a hacer es hacer un corte aquí y luego un leve corte aquí. Para que? Para luego hacer esto. Y vamos a ver si pega a la primera para que no nos manchemos los dedos. Vamos a cortar. Me parece que el pegamento estamos teniendo dificultades. Bien. Ya queda un poquito hacia afuera. Podemos hacer que incluso la goma eva quede como mas aplastada de este lado. Y podemos estirarla un poquito con los dedos para que forme mejor un poco la encía. Esta parte de aquí nos va a tener que entrar aquí y sobresalir. Primero es cortar un poquito por aquí. Medimos que hayamos cortado igual. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarla directamente al morro. Vamos primero a pegar la parte central. La que sobresale. Luego pegamos la que se oculta en el lateral. Y luego pegamos la otra que se oculta también en el lateral. Y luego el resto. Aquí tenemos la parte de la encía. Vamos a tener que empezar a hacer dientes. Y para hacer dientes es muy fácil. Cortamos una tira. Medimos el tamaño del diente. Bien. Vamos a ir pegándolos para que vayamos dándonos cuenta de como van ahí. Lo primero de todo. Vamos a pegar los colmillos. Con un poquito de pegamento no hace falta mucho más. Los colmillos tienen que ir justo a los lados. Ahora faltarían los laterales. Redondeamos aquí. Bien. Con un poco de pegamento vamos a colocarlo aquí. Si os fijáis tenemos ya nuestra dentadura. Vale. A la altura del ojo que estaba aquí. Justo aquí. Veis. A esta altura. Justo a esta altura. Nos vamos a permitir el lujo de cortar un trozo del cartón. Lo partimos en dos. Cogemos un trozo de elástico. Lo primero. Mirad bien. Voy a poner un pegamento aquí. Y justo donde va el pegamento voy a coger la tira de esta. Lo voy a poner al revés. Y le voy a alargar un cartoncito encima. ¿Para qué? Porque el cartón lo que va a hacer es reforzar la goma eva para que no se suelte. Lo siguiente. No nos habíamos olvidado de nuestra nariz. La nariz como se coloca. Lo siguiente es un poco de pegamento en la punta de aquí. Y nos da una bonita nariz de lobo. ¿La veis? Una bonita nariz de lobo. Con los dientes. Con la cara. Y con las arrugas de la mala leche. De que estoy cabreado no me toques las narices. Con el elástico. Pero nos falta un detalle. Un rotulador permanente. Marcamos la parte de los ojos. Y yo pintaría todo el borde sin tocar los dientes. Y pintaría todo el borde hasta ahí. De este modo va a quedar muy bien remarcado lo que son los labios oscuros. Y aquí tenemos la máscara completamente terminada. Directamente sobre una máscara queda muy muy bien. ¿Lo veis? Bien. Y esto os va a permitir respirar, bailar, beber, comer, etcétera, etcétera. Bien. Muchas gracias por ver este tutorial en Uncomo. Y hasta otro tutorial. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.